Hola amigos, yo soy Nata Hernández y el día de hoy te voy a recomendar 5 series LGBTQ parecidas a Heartstopper. Comenzando el puesto número 1 con Feels Good y esta es una serie LGBTQ de Netflix que cuenta con dos temporadas. La comediante y adicta en recuperación, May, intenta controlar las conductas adictivas y el intenso romanticismo que impregna en su vida. Sus esfuerzos se complican por una relación nueva y absorbente con su nueva novia George. En el puesto número 2 tenemos a John Royal que es una serie que sonó bastante en su fecha de estreno debido a sus dos jóvenes protagonistas. Uno de ellos era de la realeza y esta es una serie original de Netflix que por ahora cuenta con una sola temporada. Sin embargo, ya se confirmó que habrá una segunda e incluso se encuentra en producción. Huyendo de un conflicto del pasado, el príncipe Wilhelm de Suecia es obligado a ingresar a un prestigioso internado en contra de su voluntad. Allí conoce a Simon con quien empieza a tener una conexión. Pronto tendrá que tomar una decisión entre el amor o el deber. Y en el tercer puesto tenemos a Bad Buddy que es una serie tailandesa de drama, comedia y romance Enemies to Lovers que se estrenó en el 2021 y cuenta en la actualidad con una sola temporada. Dos familias enfrentadas desde generaciones anteriores compiten por todo. Negocios, profesiones, territorio y adquisiciones. Y esperan que sus hijos Pran y Pat continúen esta lucha. ¿Pero ellos realmente quieren seguir con esta enemistad? Pran es perfeccionista, alumno de arquitectura y Pat el líder de los alumnos de ingeniería. Compiten cada día a la vista de todos. Pero cuando nadie los ve, son amigos de años que conocen mucho mejor el otro. Pero conviven y tienen planes, pero ¿estarán bien siendo solo amigos? ¿No sería mejor ser enemigos o realmente esperan tener otra forma de llamarse? Y en el número 4 tenemos Special. Y esta serie está categorizada más que todo como una telecomedia. Está basada en las historias y sucesos de el famoso humorista Ryan O'Connell. Esta es una serie original de Netflix que cuenta con dos temporadas. Y la última y más reciente de ellas es el final de la historia. Special es una nueva serie distintiva y edificante sobre un hombre gay. Ryan con parálisis cerebral leve que decide reescribir su identidad y finalmente buscar la vida que quiere. Y por último tenemos Love, Victor. Y esta es una serie que está ambientada en el mismo mundo que la película de Love, Simon. Que a su vez está inspirada en el libro Simon vs. Homo Sapiens. Y Love, Victor es una serie original de la plataforma de streaming Hulu. Y cuenta con tres temporadas. Sin embargo, desde Latinoamérica puedes encontrarla en el catálogo de Star Plus. Y desde España puedes verla desde el catálogo de Disney Plus. El adolescente Victor está en un viaje de autodescubrimiento durante el cual enfrenta desafíos en casa. Se adapta a una nueva ciudad y una nueva escuela secundaria. Y lucha con su orientación sexual. Y bien, estas son las cinco series LGBTQ que son bastante similares a Heartstopper. Que te puedo recomendar mientras esperamos el estreno de la segunda temporada. Si te gustó dale like a este video. Y si conoces alguna otra serie que quisieras que viéramos los fans de Heartstopper. Déjamelo saber en los comentarios. Y sin más de decir, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!